Hoy vamos a estar hablando de tres cosas, principalmente de digitalización, de transformación digital, vamos a estar hablando de humanismo dentro de esa transformación digital y vamos a ver cuál de estas dos piezas del puzzle encaja primero o deberíamos de colocar primero. Si primero va el humanismo y poner las personas en el centro o si primero va la inversión en tecnología, de esto vamos a estar hablando. Pues cada vez vemos más presencia de inteligencia artificial, sobre todo a nivel de procesos, vemos más automatización, vemos más robots presentes en muchos entornos de trabajo, vemos sobre todo como las máquinas han dejado de ser esa pieza de una cadena de producción para integrarse en la vida y en la sociedad de una manera más activa, vamos a decir, de una manera más humana y yo creo que va a ir por ahí en los próximos años, vamos a tener que establecer los puentes en las relaciones entre personas y elementos mecánicos que han dejado de ser esas máquinas que producían piezas para incorporarse a construir relaciones con las personas. Pues la nueva economía digital será justa o no será, será diversa e inclusiva o no será y será sostenible o no será. La nueva economía digital tiene que incorporarse a esos tres grandes paradigmas que están marcando un poco este nuevo siglo, el siglo XXI, del que ya llevamos dos décadas y empieza a mostrarnos algunos signos de por dónde van los tiros y así que justicia, ética, buenas prácticas tanto en el trato a las personas como en el trato al entorno y a nuestro planeta van a marcar las líneas maestras del futuro de nuestro planeta, de nuestro país.